Hola viajeros, sean bienvenidos al canal con los hoteles más bonitos de México y el mundo. Si desean reservar y hospedarse en este hotel, recuerden que les dejo el link en la cajita para que puedan hacerlo a un precio especial. Así que, ¡comenzamos! El Hotel Balajú en Veracruz es un hotel moderno que se encuentra a 6 kilómetros de la playa Isla de Sacrificios y del Museo de San Juan de Ulua. Las habitaciones del Hotel Balajú en Veracruz son amplias y modernas. Además, cuentan con televisiones de pantalla plana, wifi gratuito y balcones. Las suites también tienen vistas al mar y zonas de comedor, y se ofrece servicio a habitación. Se puede disfrutar gratuitamente del desayuno y del aparcamiento. Este hotel cuenta con un restaurante tranquilo, centro de negocios, piscina exterior con cascada y terraza cubierta. Si tú también quieres hospedarte en el hotel, te dejamos el link para que tú puedas hacerlo a un precio especial. Y no te olvides de suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!